¿Cuál es la IP acá? O sea, solamente si me tienen agregado A la concha subida, la sensibilidad la tengo recontra baja A ver, opciones En primera voy a subir un poquito de El volumen Keyword, no, content, multiplayer, aim Vamos a subir un poquito al aim, que lo tengo todo Todo en cero, en cero Y en video, no lo puedo poner en Full, full este Uy, ¿qué hice? A la verdad, ya sé por qué le bajé el audio No se escucha bien, voy Si, tengo que subir un poquito más incluso la sensibilidad Entró alguien, entró alguien, escuché alguien Entró alguien, creo Si funciona, dice Uy, ¿y cómo pongo ahora este? Está mewis, está mewis ¿Pero cómo pongo ahora? Mira, estoy enfermo Ya lo sé Uy, se están ahí Bien fuerte, weón Audio Quality Hi Oye, no, la voy a bajar un poco, ¿no? Está bien fuerte, weón ¿Quién más entró? ¿Quién más entró? El papito de Gloglo Bienvenido, venido, venido Papito de Gloglo ¿Pero cómo? ¿Pueden entrar cualquiera o pueden entrar solamente los que tengo agregados? Porque yo sé que tengo subs agregados acá En Steam Bueno, a los que agregué a Steam Si pueden entrar y que entren Y creo que los que están agregados O sea, los que tengo agregados también pueden entrar Así que aprovechen un rato hasta que me conteste el ramp Y vamos a ir probando a ver si realmente va todo bien esto Y tengo que bajar un poco más de sensibilidad, creo Si lo está medio raro acá Concha, su madre Me acabaron Se mataron solo, locojudo Lo cagué ¿Qué es esto, mano? Ahora, espera, espera Ahora veo tu hueva, tío Concha, su vida ¿Cuántos somos? Somos cuatro Estoy happy Acá hay que meterse un troyano, güey ¿Qué es esto? Uy, sí, tengo que bajar la sensibilidad Acá hay que meterse un troyano Bajarle uno nomás que va gente Es que pareciera que tuviera Este Aceleración de Ah, puedo cambiar acá mi huevada Pareciera que tuviera aceleración de De mouse, esta huevada Mira cómo se puede ir A ver si lo muevo lento Si lo muevo rápido Bueno, no sé Aparte, ¿saltaba así? ¿Cómo ha saltado con esto? Ahí está, sí ¡Sumar! Hay un huevón acá Como un palo, güey Mira, espero que Allah Mira, viene a que haya handc carbohydrate ¿Vale? ¡Dalethirds! Sí, ahí, 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 Pasa ahí, P. ¿Cuántos somos, ah? Oye, entraron un montón. ¿Cómo entraron tantos? Voy a recargar mi huevada. Se metió uno al final, está acá. ¡Me cago! ¡No, no aparezcas! Vamos a morir. ¿Dónde se puede ver a meterse a su half line? De chill. ¡Cagaceme! Me llamo, P. ¿Viste que me llamo Cagaceme para cambiarme, P.? ¡Puta! ¡Me cago! ¡No, me tengo pistola! ¡Qué ha hecho de enfermo! ¡Puta! Voy primero, pero porque entré primero nomás. ¡Sube, pendejo! ¡Puta, man! ¡Más! ¡Oye, ahora ya se pone un desastre! ¡Pero, mío! ¿En qué nada? Eh, pigo con mi peso. ¡En qué nada! ¡Esta no va a partir de ahí a uno! ¡Aló! ¡Hoy, qué hora es! ¡Hay que jugar Fortnite, pues hasta las 7, que va a empezar el partido de Perú! ¡A las 7 comienza! ¡A las 7 es contra Argentina! ¿Qué te parece tú? Eh, yo normal. ¿Qué te parece a ti? O sea, ese partido, ¿cómo lo veis? Perú-Argentina. ¡Este... No sé, no es normal, nada. Es que como bien, me da igual. ¡Madre mía! Encima, tienen que ganar, y esa ni aunque ganemos, pasamos, ¿no? Tienen que pasar después, los otros tienen que empatar, creo, o tienen que ganar. Creo que... Yo vi un TikTok así. ¿Qué cosas tienen que pasar para que pase Perú? Putas, sacamos su ex, el huevón. Bueno, aparte de rezar, tenemos, no sé qué. Encima... Han puesto a Messi en la banca, dice, para... Para darnos la oportunidad. Argentina humilde. Argentina va a jugar el... Ajá, Argentina humilde. Te la devolvimos, dice, por las Malvinas. Ajá. Ya, pero después, no molestemos. Ya no te debo nada, ya no te debo nada, hermano. Oye, hasta que se actualiza mi... Fortnite. ¿Había actualización? ¿De verdad? Me he quedado... Sí. 5%. Oye, bueno, ya. Mientras que se actualiza, hay que jugar este Half-Life, bueno. Se pueden quedar los servers, pero se puede juntar con los otros. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Entra, dale a mi Steam y... ...le unirte nomás. Puta, este huevo me va a tomar pistola. El Half-Life es normal. Sí, el... El Surf no, el Surf no. No, mejor le voy a meterme a tu cuenta de frente. Sí, sí, sí. Pero tienes que estar instalado, pe. Tamari, ya me va a pasar. Ah, no, todavía me pasa, que estos guajos. No, está laggeado. ¿Por qué está laggeado, gente? ¿Por qué estoy actualizando el Fortnite? No creo. No creo. ¡Más malo, este huevo! ¡Mío! Puta, no voy a meter. Ok, Half-Life. ¿Cuál Half-Life es? El 1, el 1. O sea, el normal, el normal. Pasa que hay uno que es el 1, que es el Souls. Ese no. Por ejemplo, dale a mi PC. ¿Qué está pasando? Podemos cerrar cosas. Puta, quebraron la bomba. Estuvo un buen efecto. Ah, sí, mare. Van a salir del closet. A ver. Ah, ya lo tengo instalado. Sí, alguna vez lo jugamos, creo. Ah, no, se pongo en internet. No, nada que ver. O internet. A ver, go. Go, go, go. Unirse. Yo tengo dos de vida. Después se depende de esto. Uy, chupere, ¿qué es esto? Puta, me sale el IP del juego, creo. De la partida. No, no importa, porque están todos acá. No se puede conectar con el servidor. La ID de la aplicación específica para el servidor no es válido. Ah, no se fue, dice. Es que estamos llenos, creo, ya. Ahora. Me sacré otra, creo otra. Porque tengo que probar. Igual son bajos, no me alcanzaron nunca. A ver, a ver, a ver. Esa es la ID de los juegos, gente, por si acaso. A ver, que date ser de random map. Oye, el problema es, ¿cómo? Ah, contraseña al servidor. A ver. Pucha madre, ya. Yo también de los dos. Ya, mira. Este va a ser la contraseña. Espera un momento. Start. Esta es la contraseña. Y dale a unirte a mí. A mí esta, a ver. Pon 100 jugadores. Creo que lo máximo es 32, ¿no? Puta, pero no, 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 no. Porque no tenemos la crossfire, ¿qué es esto? Pucha madre. Eh, pero cuando me sale unirte a la partida. Ahí, o sea, le doy unirte a la partida y me pide código. Supongo. O sea, te da la contraseña, ¿no? La IP me sale de frente. A ver, entra, entra, entra. Si es que no te pide, ya entras normal. Esa es la contra. Pero la vaina es que quiero probar esto para... Error, no se puede conectar al servidor. El ID de aplicación especificado por el servidor no es válido. What? Mira cómo me salió. Esto me sale, mira. Cuando le doy a unirme a tu partida. A ver, a ver. Eso me salió. A ver, reintenta. Unirse a la partida. A ver, créalo tú, créalo tú. A ver, créalo tú, si no. ¿Cómo? Invítalo, ¿no? No sé cómo invitarlo. A ver, espérate. Es que ni siquiera estás conectado. A invitar a jugar. A ver, te invité, te invité, te invité. Me voy a cerrar cosas porque... Ah, a ver. Te invité, te invité. Ya, te entra, te entra. No, 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 gente. ¿Te carga de carga? Sí, sí, sí. Mi half-life. Esto es reciente, ¿no? Eso no me hacía antes. Sí, pero... Estas buenas se meten sin que ya los inviten. No sé cómo. Están hackeando. Están hackeando. Esa canción, ¿no? Mano, ¿ahora harás horario laboral? Joder, dos horitas, apenas. ¿Tú cuánto vas? ¿Cuánto tiempo? Horario laboral. Hoy día llevo... Acabo de prender ahorita recién, güey. 10 minutos llevo. ¿Qué es lo que llevo, gente? ¿Y ganando? ¿Te cargó? Yo estaba... Está cargando, está cargando. Yo estaba viendo... Ah, sí, sí, ya está entrando. Ah, no. Conexión de game server refused. El power es incorrecto. ¿Cómo? Pero si ni siquiera me dio opción de poner power. El power es incorrecto. Filtre en IP. Filtre, dice. Ya, a ver, la contraseña es 8787. A ver si alguien más puede entrar, ya. De repente... Dile actualiza estos half-life, dice. ¿Te imagino? No, 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 no. Está actualizado. Espérate. ¿Qué actualiza? Oye, está que me dice de verdad que actualiza. No, pero sí. ¿Cuál era? ¿6, 8, 6, 8? No, 800, 800. ¡Ay, estos pendejos ya entraron, ya! ¿Cómo entran ellos? Ah, que artilla me. La versión de cabina. A ver, espera. Comparte, mate. Comparte, mate. Esa versión no es. No sé cuál es. A ver, comparte, comparte. Pero si me has dicho de la original, pues. Me has dicho de la original. A ver, está cargando acá. A ver, si me rechazo, ya te comparto. ¿Eso es el Half-Life original, gente? ¿Cuál es el que me dice? Puta, hay gente. Hay nombre milagra. Fica con locro, pene con zarro. ¿Cuál es entonces? Está cargando. Pero creo que me va a rechazar porque está que tardando mucho. ¿O no? Ah, que está full ya, creo. Ah, no, todavía no. Ah, sí está full ya. Estos pendejos se metieron ya, weón. Ya, ya, entré, ya, entré, entré. Ah, la madre, mi sensibilidad. ¿Entraste? Ah, entonces Antonio FC16. Creo que sí. Ah, yeah, yeah. ¿Qué se llama Antonio FC16? Entra, 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 mi cable, mi cable. Ahora sí. No podía mover bien el mouse, weón. ¿Tú no tienes este... Indalabro y cubro? Uy, lo maté a pistola, weón. ¿Qué pasa? Ah, está jugando. Ah, entonces se puede crear de chill. Ahora hay que armar un Half-Life ahora sí con los peruanos. Todos le damos sub a la que cae el primero. Le baja volumen, ¿no? Ah, no ve nada. Sí, sobre, sobre, sobre. Digo, bájale, bájale. Puta, no dejan de hacer nada, weón. Dicen que son unos 12, nomás. Nosotros nos traen unos 32 y... No se sentía tan caótico, weón. Ah, no se ve ni miérgoles. ¿Por qué no se ve nada, gente? ¡No, me ganó! ¡Ches, madre! Ahora sí. Espérese, espérese. ¿Me has cagado? ¿Qué win game? Concha, subida. ¡Ahora! Me has cagado. ¡Full escopeta, te crees! ¡Full escopeta! Hay que jugar otro día así con full este... Con full streamers. ¡No! De hecho, voy a ir diciéndose a la gente... Para que se la descargue, ¿no? ¡Sos nombre! ¡Yo soy mi negro! ¡Yo soy mi negro! No me maté, gente. No me maté, gente. No me maté, gente. Te dije que el centro no me maté. ¡Oye, la IP! No, que ya está lleno. Ya está lleno. Igual ya la filtré ya. ¡No me maté, gente! ¡No me maté, gente! Más homo sapien para activar, ¿eh? ¡Oh, espérate, mi mouse! ¡Mi mouse este...! ¿Me has cagado? ¿Quién fue el homo sapien? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Gané! ¡Llegué a entrar! ¡Me salvé, gente! Lo maté, sigue vivo. ¡Uy, lo maté, lo maté, lo maté! Entró huevón y lo maté, pe. ¡Gomi! ¡Hall life! ¡Oye, no le escucho a Dari, ¿no? ¿Se murió? ¿Ustedes le escuchan a Dari? ¿Lo escuchan a Dari ustedes? Yo no le escucho. ¡Oye! ¡Ah, te habías ido! ¡Sí, estaba en la cocina! ¡No, ni enterado! ¡El... ¡Ah, su madre pistola versus, versus láser! ¡Imposíguele ganar, pues! ¡Pistola versus láser! ¡Oye, cómo tienes la misma kill que yo! ¡Antas es después, no! ¡Ah, madre, me has cagado! Pero acá, sin huevas, el meta acá es... Ese, es algo que le trocuta. Es el jodido meta. ¡No! El que le trocuta siempre. ¡Uy, chamarín, mi rapito acá! ¡Concha, me cagó! ¡Todo la copeta! ¡No, me cagó aquí! ¡Jejeje! ¡Ah, me mataron para atraso! ¡Oye, necesito armas! ¡La madre! ¡No, me mataron pistola al final! ¡Concha! ¡No, pero eso es de la nada que tiene un cuadrado! ¡Qué buen pequito! ¡Sí, no! ¡Esa hueá no envejece! ¡Qué bonito, güey! ¡No! ¡Oye, necesito una zona para el mousepad! ¡Que se mueva más rápido! ¡Oye, la sensibilidad la puedo cambiar! ¡Espérense! ¡No me maten, gente! ¡No me maten, por favor! ¡Se lo ruego! ¡Sí, se puede cambiar, se puede ver! ¡Espérense! ¡Es mejor! ¡Maten los bichos! ¡Estaba bajito! ¡Estaba bajito! ¡Ahora sí! ¡Mejor, creo! ¡Futa, no morí! ¡WTF! ¡A la madre! ¡Pene con semen! ¡Se llama! ¡Pene con semen! ¡Pene con semen! ¡Mejor que Fortnite! ¡Puta, me dieron, güey! ¡Es que con tus patas! ¡Mira, si ponemos full en llamada! ¡Este con patas es la cagada! ¡Pero eso es tan divertida la cabina! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Eso es un Mario! ¡Vamos a intentar matar con esto! ¡Pruciaron las bombas! ¡Me quedé sin balas! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, no hay nadie! ¡Me quedé sin balas, hombre! ¡Cagaron! ¡Una bala! ¡Me tengo que robar! ¡Una kill de alguien! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Vienele! ¡No! ¡Me maté! ¡Me activaron, güey! ¡Me activaron, ya! ¡Me activaron, no somos electos, ya! ¡Ya lo vi! ¡Es un huevón verde el que activó! ¡Miren esos nombres! ¡Miren esos nombres! ¡Miren! ¡Cagase, min! ¡Está malo! ¡Me quedé sin balas! ¡Está metido ahí dentro! ¿Quién es el verde? ¡Puta, no lo mate! ¡Oye, no murió! ¡No! ¡What the fuck! ¿Quién es el verde? ¿Quién es el verde? ¡Puta, maria! ¿Ya va a flotar tan rápido? ¡Pucha, maria! ¡Policia, costó! ¡Puta, me quedé sin balas, güey! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda, güey! ¡Puta! ¡De ice! ¡Uff! ¡Sua pelea, no! ¡No! ¡A que no se fue! ¡Una vida! ¡Uno de vida! ¡Ahí está el verde! ¡Matan al verde! Este verde con chasubia se que activó Más malo este huevón Tienen que matar al verde Oye, quedas con mi mouse Necesito un mouse inalámbrico Pugotes antes de matar a los dos, vi un huevón Se fue Necesito un mouse inalámbrico, gente Acá está el verde Mori un muero, ya moriamos los dos No Ah, no, lo mató ni siquiera a él, creo Oye, acá no había un revólver, gente Ya no sale, ¿no? Esta madre como aparece a costado mío cuando lo acabo de matar Mátalo, mátalo, mátalo Más jodidos los bichitos No le di Me necesitan morir, la verdad ¿Qué fue? No hay nadie, huevón, no le dan la gente No hay nadie, what? Salió ahí sangre Murieron, no 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 Es No 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 ¿Y esto? Pura bala de pistola, nomás las mierdas no dejan ni... Oye, no hay ni un arma Puta, activaron de nuevo, wey ¡TAMADRE, que es eso! ¿Otra vez? ¿Otra vez activando? Hay un enfermo que va a 55 kills, wey Eso, man Puta, me mataron con la espalda Oh, es más enfermo, no dejan jugar hoy Este enfermazo Estoy traumado Puta, madre, hay un weyón con tanque, wey Es que juegue solo, que nadie vaya ¿Cómo que con tanque? Es que, cambiar los tanques, wey Puedes usar los tanques Ya, morimos No he matado, no he matado Voy a mover mi... voy a mover esto, gente Vamos ver esto Para que vean las kills Son todos los que se matan Y el... ¿Y el electrón este? ¿Qué haces? Puta, madre Ah, en la bomba hay cañón Si, hay cañón, hay que dar ataque Bueno, según yo Yo le hice ataque Que un weyón Otra, madre Tama madre Pura bala de... Puta, tengo tres pasos ¡Quítate! 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 ¡Soy tu padre! ¡Casi! ¡24! ¿Dónde está? Había salido bien. Cuidado con el verde, ¿ah? Hay uno nomás que es verde, ¿no? ¡Ay! ¡Mi mouse no se mueve! ¡Que pueden depusionar mi mouse! ¡Quítate! ¡No se pueden mover! ¡No se pueden mover! ¡No! ¡No se pueden mover! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Da madre! ¡No baja nada esta weá! ¡Uy! ¡No funciona! ¡Ni disparo! ¡Jejeje! ¿Qué pasó? ¡Mate a alguien con la pistola! Digo, con la granada. ¡Ah! ¡Yo se arreglo! ¡Se arreglo! Mucho monitor para ese TC. Mucho monitor. Lo peor es que ni lo saca todavía. ¡Ah! ¡Ni lo he atacado! ¡Ni lo arma! ¡Mire este Moussatti! ¡Mire este Moussatti! ¡Cómo me ataca! ¡Ah! De verdad me he huyado. ¡Ah! ¡Van a bailar! ¡Mío mío mío! ¡Tama madre! ¡¡No hace mal! ¡Corre! WTF? NOOOOO Oye, puro enfermito, ah Me eche mierda No, no maté a nadie, wey Se murió Se me echa más cagada ¿Qué arma tengo? Es una vaina No, no, gente Necesito una... Para jugar el Half-Life necesito un buen espacio Para mover el mouse Literalmente no puedo mover bien el mouse Es eso, o subir la sensibilidad Pero la sensibilidad Muy elevada en Half-Life Es horrible, hombre Es antiguo el juego Iche, mataron a los dos, what the f- Hace rato estaba con esa arma Oye, te van a ganar! Se lo van a cachar los bichitos, no? Quíntate! No, ninguna de todos en estosemi arma Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete A ver esto para agarrar siempre esto ¡Dame, chao! Ah, lo mataron a la cara Puta, me cagaron, hombre Oye, lo pe hicieron Puta, ¿qué es eso? Déjame caminar, oye Finniconzarro me mató, Finniconzarro Finniconzarro es tráigar Finniconzarro Juego algo competitivo, Finniconzarro ¡Noooo! Siempre estuvo ahí, weón WTF hay uno este Hay una bolsa de... De muertos arriba ¿Cómo se murió? Puta, si me dio, weón ¡No! No lo mate, hombre ¡Chetumar, ya te vi ya! Vivo que alguien estuve acá ¡Huevón! ¡Huevón por dos! ¡Como me lo murió! ¡Uy, chao, madre se me cayó! Puta, madre, ya me quedé, ya me voy a morir Jeje Me voy a arrojar esta arma de mierda Puta, ya empezaron, ya está muy bueno ¡Ya activaron! ¡Ya! ¡Ya activaron! ¡Oy! ¿Quién es el que activa? Eso es lo que yo me pregunto... ¿Quién es? ¿Quién es? Espere, espere, espere... ¡Oh, voy primero! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Hay un pata que me lleva como 20 kills de ventana. ¡Ah, Mario! ¡No veo que ni agarrar al arma! Me agrada mi niño. ¿Qué es Sissi? ¡Ay, cómo lo maté a este weón! ¡Estaba con pistola yo! ¡Cómo lo maté a este weón! Me dejan agarrar con esta gente. Esta gente es tryhard. ¡Corra! ¡Oh, weón! ¡Ni me vio! ¿Cómo carajos me vio con él? ¡Oye! ¿Quién es Sissi? Que está activando la bomba. No pregunte porque ahorita van a poner este nickname. Este... Tu vieja. Van a poner tu abuela. ¿Quién es? Tu abuela. Puta madre. ¿Quién me mató? ¡Mi cachero! ¡Mi cachero! ¿Eres Luis Mewis? Sí, sí, sí. Está Mewis cuando... Ah, tú no eres Luis Mewis. Pensé que no eres Luis Mewis. No, yo soy Cagacene. ¡Saca pinga con caca! Se llama. ¡Saca pinga con caca! ¡Sacueroso! ¡He tirado todas mis cucarachas! ¡Cara, cara, weón! ¡Oh! ¡Oh, que tengo pistola, weón! ¡La arma! ¡Mira! ¡Mimos guardias! ¡Puérratele tú, vipe! ¡Aaah! ¡Más cagado! ¡Oye! ¡Hay que ponen esta arma! ¿Cuál, guapo, guapo, guapo? ¿La de... La de... La de... ¡La de... ¡Siempre ha sido así! ¡Puta madre! ¡Ya me estás pegando con eso, eh! ¡Weón! ¡Está tirado de granada! ¡Uy! 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 ¡Oye! ¿Qué... ¿Cómo no muere, weón? ¿Cómo no muere? ¡Está muy rápido! ¡Nos matamos! ¿Cómo no muere? ¡Oye! ¡No muere! ¡No se maté! ¡A ver! ¡Full revolver! ¡Qué bueno! ¡Mucha madre! ¡Full revolver! ¡Quiero ir! ¡No! ¡Me agarro un arma! ¡Dos balitas! Hecho su madre weon que viene a perder como te parece ser pendejo Puta me cago De lejos tiene que pegar con esa huevada Si no no sirve Puta hay un huevón atras Más huevados Más cagados Oye la carpeta es got, digo la... Taba una bala gente, taba una bala Imposible ahí Puta la caí weon A la madre, la cara están con el láser ¿Dónde se encuentran balas de láser? ¿Dónde se encuentran? Hay un spot ahí Láser versus cistolo Ya me maría ¿Qué es eso? Fue el láser versus cistolo No encuentro arma No encuentro arma No vale, no hay ni una arma huevón A la miercoles Me llegó un zig zag huevón de... Puta de nuevo huevón, de nuevo Esos manos no se cansan estos huevónes Estás me echó de pimpanita Estás me echó de pimpanita No, me quedé sin balas Se mueren todos, se mueren todos Otra Puta madre Estoy subiendo Estoy subiendo Ah, te he muerto, te he muerto, te he muerto. ¿Cómo me corretea? Acaba de aparecer y acaba de nacer y todo en la materia. Te quedé a alguien acá, güey. Más guerra es ella, güey. ¿Cómo, güey, la güey? Güey, mucha ruida. ¡Puta, me cayó en la cara, su mierda! ¡Uy, está el mego! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ay, de mierda! ¡No sé! ¡Ay, ves! ¡Hala, mare! ¡Hala, mierda! ¡No dejan subir hoy! ¡No dejan subir! ¿Cómo, nos matan? ¡Nos matamos! ¡Que no, no, no! ¡Fuegón! ¡A, corre, estúpido, corre! ¡A, corre, muerto! ¡No dejan subir! ¡Más rápido! ¡No te disculpas! Pau madre! ¡Jajaja! 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 ¡No salta, fe! ¡Uy! Más caótico, huevón. Sí, ¿eh? ¡Oye, está volando, huevón! Puta, tengo una bebida. Sí, ¿eh? Puta, me cago. Yo digo, ¿eso quién lo dejó ahí? Ya falta poco, ya falta... Ya falta poco para el anal a Perú, dice. Ya casi nada, gente, ya casi nada. El anal. No cae, mire. Está abusivo, no está abusivo con nosotros. Pues tengo dos de vida, pey. No te pases. Subió, 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 subió. Subió, pero se murió. No, esta arma es mala. O sea, sí hace daño, pero... Comparado con lo que tenía... Puta, madre. Ah, bicho. No, tenés imbécil. Tiene el arma. No, mató a todos, ya. ¿Quién es Carlos Moisés? ¿Son más bajo? Puta, otro huevón. Ah, no, pero fusilazo. Otro huevón, hombre. Chuto, madre. Chuto, madre. Pa, pa, lo ve, huevón. No, agarro el arma, este huevón. Más homo sapien para agarrar el arma. Homo sapien. No, no tiene nada, pendejo. Uy, no murió de dos bombasas, de dos granadas. Ta madre, huevón. Voy a irme corriendo a salvarme. Adiós popós. No, que pesado este huevón. Se murió. Conchas. Nadie entró, ¿no? No, nadie más da huevada. Ya le llegó el pinche. Igual se puede salvar a eso, si sabes, ¿no? Sí, 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 con el arma naranja. Ah. Voy a luchar todo lo de acá, hombre. Más abuso. Genial. Puta madre. Puta madre. Por arriba creo que también se puede entrar. Full bajo, nomás viene. Full bajo. Oye, a lo mejor por... Después ya... Después se dejó como esto con los... Con los peruanos. Está chévere, está chévere, está chévere, está chévere. Ya, está chévere el tema. ¿Pero quién es, Carlos? Este porque iba a 40 kilos. No, no, no. Está que se suelta de matar a Palo, de repente. Alá, mire, ¿cómo huele eso? Puta madre, me morí. Cuidado, cuidado que me entra acá. Sí, creo que... Con ser seis ya se arman los... Seis ocho. ¡Cara la hueva, cara la hueva! Hací una llamada. Nos vamos a tirar mierda. Esa es la idea. Voy a tirar... ¡Noooo! Me cago. Me cago. Me tomó suerte. Esa subida de frente me tiraron un boxocón acá. Uy, el arma maldita, el arma maldita. No encuentro a nadie, huevón. Tengo el arma maldita y no encuentro a nadie. No te pases de pendejo, me cago. No, huevón. No puede ser, huevón. Agarro el arma maldita y no encuentro a nadie. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Puta, nos cagó los dos. Uy, está bien rato esa arma. Ni entre dos podemos matarla. ¿De quién? Ah, del láser, ¿no? Del láser siempre aún. Eh, la electricidad. No te quedes sin... ¡Oh, y le fallé! Tengo electricidad, tengo electricidad. Necesito agarrar vida, necesito agarrar vida. ¿Es mi escudito para que era agente? Esa es para saltar a Infeo y a Migato. ¡Nooo! No sé quién es. Con control, W y espacio al mismo tiempo. Saltos. ¡Muy bien! ¡Ah, la mierda! ¡Tengo a los dos patras mí, boludo! ¡Cuatro de vida, peor! ¡Cuatro de vida! ¡Huevón! ¡No dejan de llegar! ¡No dejan de llegar, huevón! ¡Muévenme! ¡Pues te lo tuve de mierda! ¡Uy, lo mató a alguien más! ¡Estaba mal! ¡Aaah! ¡Esta gente que está en el lado! ¡Puedo quedarme a la gente que está en el lado! ¡Me acabaste, huevito! ¡No dejaban de llegar! ¡No parecía spawn esa huevón! Me gase todo, huevón, en matarlo. ¡Ah, no le di, estoy bien huevón! ¡No le di, estoy bien huevón! Voy a cambiarla, no me voy a cambiarla, gente. Voy a cambiarla. Yo te pensé que había gente acá, huevón. Me quedé sin balas, hombre. Aquí hay que cambiarla, nada más. Claro que me aparezcan acá, no, porque también me aparecen acá, creo. Puta, no mames, huevón. ¡Nooo! Dijo un segundo en la espalda y me apareció un huevón. Ah, pues era yo. Creo que era yo. Un segundo, doy la espalda con el arma y me matan, huevón. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Dónde está? ¡Nooo! ¿Tú quieres, pígame con el ocro? ¡No, no, yo soy este! ¡Supido huevón! Me buggeé huevón en el ascensor, no puede ser. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ah, madre! Hay un buggeón con el ataque que me da ahí, hijo. ¿Me matarán con tanque estas mierdas? A ver. ¡Mátalo, mátalo con tanque! ¡Muévón, mátalo! ¡No me buggeé! ¡No me buggeé! ¡No! ¡Ahí dos agentes... ¡Dos metidos, ah! ¡Dos metidos, ah! ¡Dos metidos, dos metidos en el... ...en el bunker! ¡Nooo! ¡Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo, me salgo! ¡Nooo! ¡Penejos! ¡No! No, ahí van a aparecer, ya. Liguitos, liguitos Ya, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, vamos